El Partido Alianza Social Independiente, así, le otorgó oficialmente el aval a Jaime Vargas Mendoza para la candidatura de la Alcaldía de Bucaramanga durante el periodo 2016-2019. La ciudad reclama un equipo renovador para la misma, un equipo con ideas frescas, con ideas sanas, con ideas nuevas, con ideas innovadoras, tecnológicas, para llegar a gobernar una ciudad que reclama que el prestigio de la institución vuelva a dar la confiabilidad en el empresario, en el académico, en el líder social. Principal pilar, educación. Movilidad, seguridad, empleo y emprendimiento, cultura y deporte. Pero con algo fundamental, con ejes transversales como la innovación, la tecnología, el enfoque poblacional, las alianzas público-privadas, la relación entre la entidad municipal, departamental y nacional y el criterio fiscal que es tan importante. Entre las cosas que dijo, habló sobre su propuesta política. Con Jaime Vargas hicimos un acuerdo programático, la Alianza Social Independiente en estos 20 años ha tenido grandes líderes como Antanas Mocos y Sergio Fajardo que han transformado ciudad, transformaron Medellín, transformaron Bogotá. Hoy queremos que pase eso en Bucaramanga, tener un candidato de opinión, que llegue con el respaldo de la gente y no de las maquinarias. Con Jaime Vargas hablamos de presupuesto participativo, de seguridad alimentaria, de la educación como eje de transformación de la ciudad, de que el deporte y la cultura lleguen a todos, a todos los niños, a todos los jóvenes, que hayan espacios para todos los ciudadanos. Entonces con Jaime Vargas nos sentimos muy bien representados, sabemos que la ciudad quiere eso, sabemos que la ciudad quiere apoyar este tipo de candidatos alternativos e independientes. El viernes 10 de julio será el acto formal de inscripción de su candidatura en la Registraduría Municipal y posteriormente la inauguración de su sede.